Ante el elevado número de quejas por parte de los derechohabientes de la clínica del Issste en Cozumel, las cámaras de Canal 35 acudieron a entrevistar a la directora de dicho hospital, Lourdes Cabrera Maldonado. Sin embargo, no fue posible obtener su versión acerca de las quejas de los pacientes por falta de medicamentos y maltrato de los doctores, ya que simplemente se negó a dar la cara a este medio de comunicación. Amigos de Canal 35, nos encontramos en este momento a las afueras de la clínica del Issste, en donde tratamos de entrevistar a la directora, la doctora Lourdes Cabrera Maldonado, quien de manera extraña nos negó cualquier información, no quiso darnos una entrevista, y es que le íbamos a preguntar su versión acerca de unas quejas que nos llegaron a través de sus mensajes sobre el desabasto de medicamentos que hay en esta clínica del Issste, que es, hay que mencionarlo, da el servicio a los trabajadores de los gobiernos y unas dependencias demás. Pero el hecho es que hay unas quejas por el desabasto de medicamentos, y también porque, como siempre, algunos doctores no están dando el servicio correctamente. Tratamos de obtener la versión oficial de la directora, la doctora Lourdes Cabrera, sin embargo, no nos quiso atender, por medio de su secretaria nos dijo que no nos podría dar entrevista, que no puede dar entrevista, desconocemos por qué, porque incluso hace poco entrevistamos al subdirector de este mismo nosocomio, quien amablemente nos atendió. Hoy, la doctora Lourdes Cabrera se muestra cerrada a dar información, y bueno, usted va a poder escuchar alguna de las quejas que la gente puede expresar por el desabasto de medicamentos, y ojalá que esta doctora pueda explicar públicamente por qué se da esta situación. De acuerdo a lo que manifestaron algunos pacientes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, pues aseguran pueden ser víctimas de represalias por parte de la doctora Lourdes Cabrera Maldonado, recientemente se han tenido problemas para obtener sus medicamentos, ante el desabasto de la farmacia de esta clínica, además de que los doctores no tienen una buena relación con su directora, y eso se ve reflejado en la pésima atención y hasta maltrato que reciben por parte de los galenos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. ¡Gracias!